Buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? Vamos a esperar algunos segundos para que Horacio se conecte, que él no tiene su Instagram personal, así... Podemos avanzar. A ver, voy a subir el volumen. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Ahí está Pagani Raduno de Argentina, qué grande. Lichi Escofano, Titán, Icardi de MDZ. A ver... Raulito, Lucchetti, ¿cómo estamos? Polichino de las Heras. Pierluigi Cara. 2017. De mayo del 2017. ¿Cómo lo están pasando en la cuarentena? Complejo, ¿no? Se hace largo. Ahora, ahora vamos a hablar un poquito de la experiencia del auto. Diego Nora, gran Diego Nora. El hombre de las motos. Qué grande. Voy saludando a los que puedo. Gabriela Cap de Vila, ¿de dónde venís? Coca Light, sí, sí, me gusta la Coca Light. ¿Qué pasó, Noras? ¿Cómo anda la Lula? A ver, vamos a ver si ya lo podemos sumar a Horacio, a la cuenta oficial de Pagani. Vamos a esperar. No, todavía no aparece. La operación la coordinamos con Christophe, que es el hijo de Horacio, que tiene base en Estados Unidos. Porque él no tenía, Horacio no tiene Instagram personal, así que lo estábamos haciendo con el de Automóvil y de Pagani. Todavía no lo había conectado. Yo le avisé que estábamos conectándonos en un rato. Ahora vamos a esperar. Alejandra Bromberg, Grandes Autos que vende. Soy Gabriel. Sorry, es verdad, es verdad. Foto de un hombre, perdón. Mala mía. María Eiras Terranova, una sobrina. Bueno. A veces buena y a veces mala. Diría que a veces sí, ¿no? Pero vamos a ir bien. A ver, vamos a probar de nuevo. Lula de Hot Wife. Qué grande la Lula. A ver, vamos a ver, gente. Ahí está. Hoy estamos invitando. Vamos a esperar a ver si la conexión se hace. Esperando a Pagani Automóvil. Mi hermano Marco, gran abogado. Pitkin, amigo de chino. Ahí está, Horacio. ¿Qué haces, Horacio? ¿Me escuchás? ¿Qué tal? Sí, muy bien. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Bien, bien. Estoy muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Acá en el Mendoza, en el gimnasio, donde entreno todos los días un poco. Y la verdad que, igual que ustedes, ya vamos, creo que vamos para más de un mes de cuarentena. Pero bueno, no se puede hacer otra cosa, igual que ustedes. Acá lo mismo. ¿Cómo está la familia, Horacio? Bien, bien. Están... Christopher vino de Estados Unidos la semana pasada, de Miami. Así que estamos todos juntos acá en la casa, en el campo, donde vivimos. Es tarde, va, ya estás para... En un ratito, en una hora estás para la cena en Italia. Estás en Modena, ¿no? ¿Estás bien? El día hoy está... Todavía... Se ve todavía... Está tan lindo el día. Estoy bien, tranquilo. Vamos a hacer... Claro, excelente. Horacio, he venido hablando con amigos con los cuales comparto la pasión de los autos. De Alemania, de España, también en la Argentina. Y la verdad que pensando... Vos sos una inspiración para muchos argentinos que vienen muy golpeados por los últimos 15, 20 años del país. Y la verdad que cuando te propuse esto y lo comuniqué, mi Instagram explotó el mensaje personal de que sos una bocanada de esperanza. De que se puede. Así que yo soy medio estructurado, ¿no? Como todo piloto, me hice un machete para hacerla eficiente y aprovecharlo. Yo creo que tu historia, todos los que estamos conectados seguramente la tienen clara. Es decir, un joven con un sueño que emigró a Italia y construyó, digamos, hoy un ejemplo de compañía a nivel mundial, de nicho. De excelencia, familiar, respetada, con valores. Y bueno, digamos, creo que eso es único, es inspirador y es fascinante. Fangio pasó en el medio de la historia, digamos. Y después fueron una seguida de éxitos automovilísticos con el Sonda, el Guaira y las distintas versiones. Pero yo quería hablar de la actualidad, del futuro, de lo contemporáneo, ¿no? ¿Cómo definís hoy a Pagani? Si la tenés que definir, ¿qué es Pagani Automóvili? Digamos que somos una pequeña compañía familiar, que fabricamos autos, proyectamos y fabricamos autos según un concepto que no es nuestro, según un concepto, una inspiración leonardesca. Leonardo, 500 años atrás, decía que el arte y la ciencia podían caminar mano de la mano y a través de esta inspiración, que fue la inspiración que tuve de chico, de una compañía de chico, y que hoy, en cambio, la comparto con 170 colegas, 500 proveedores, con AMG, con Daimler, con Pirelli. O sea, tratamos de hacer autos que tengan una identidad, que no son mejores o peores que otros autos de este sector. Sabés que estamos en una zona que tiene una historia enorme, notable, donde está el mito de la Ferrari, que tiene más de 70 años, 100 años de Maserati, más de 50 años de Lamborghini. Por lo tanto, en una zona muy, muy rica de empresas que han sabido hacer bien las cosas y que son los que marcaron el camino. Y nosotros, en el medio de este grupo de gente con la cual tengo una relación cosigüenísima, tratamos de hacer algo que tiene una identidad, una unánima propia. ¿Y hacia dónde crees que...? No, no, está claro. La verdad que yo le cuento a la gente que conducir un Pagani es una experiencia distinta. Las sensaciones, los ruidos, el auto es una experiencia en sí, yo la verdad que tengo la posibilidad de haber conducido muchos autos de carrera y es una cosa, te diría, única. ¿Y dónde crees que va Pagani? ¿Cuál es el rumbo? ¿Crees que va al mercado, digamos, de SUV? ¿Va a la competición? ¿Sigue con la misma filosofía? ¿Tenés claro el horizonte? ¿Nos lo podés decir? Yo creo que la compañía debe ir para allá. Digamos que, dejando de lado lo que es este momento, que es todo un misterio, cómo se va a mover el mundo de ahora en adelante, con este VIV, porque estamos entrando en una crisis, con un momento de complicaciones a nivel global, así que, de todas maneras, nosotros vamos a seguir con nuestros proyectos. La compañía, digamos, va a seguir como en estos 20 años, o sea, poquito a poquito va creciendo, pero con pocos números, no tenemos intención de fabricar, al menos de acá hasta el 2026, más o menos, no cambiamos nuestro programa de trabajo, nuestro VIV. O sea, no viene una camioneta como sacó Lamborghini, o nada de eso, el foco está claro en lo que está. Hasta el 2026, no. Lo que vamos a hacer, y que estamos estudiando ya, de hace un par de años, es, nuestra idea es, presentar en el 2024, un auto completamente eléctrico, siempre, pero, una de las versiones de la C10, que es el auto que vamos a sacar en el año 2022. Nadie, hasta ahora, nos pidió, ni un dealer, ni un cliente, nos pidió jamás un auto eléctrico, incluso, no quieren saber nada, tampoco de autos híbridos. Por eso, es una aventura, lo que estamos haciendo, y es un desafío también, grande, porque desde el momento que ningún cliente te lo pide, o ningún dealer te pide un auto así, todo el riesgo, es todo sobre nosotros, ¿ok? Pero también, es un desafío, o sea, tratar de hacer un auto, que sea liviano, como son, la característica de nuestros coches, respecto a los otros supercars, que son livianos, tratar de hacer un auto liviano, eléctrico, no es fácil, los autos de ahora eléctricos, son todos autos, que pesan más de dos toneladas, hacerlo que pese entre 1500 y 1600 kilos, es difícil, así que. Es un gran desafío. Es un gran desafío. Bueno, esta es una de las cosas nuevas, digamos. Y competición, Horacio, ¿nunca te querés enfocar en poner tus autos en la competición? Eso es una cuestión que no... es algo que no... Nunca entró en mi DNA, en el de la compañía, es algo que hice cuando tenía 20 años, que hice un auto de carrera, pero no somos, no competimos, nuestro lema es competir contra, con nosotros mismos, competir para tratar de superarnos, para tratar de mejorar, pero no está... Así como a vos te apasiona correr la competición, en nuestro caso, no es así. Si de repente un cliente compra un auto y hace la inversión que tiene que hacer para ir a... porque quiere ir a correr, es una cuestión, digamos, que cuando uno se compra un auto, tiene el poder de hacer lo que quiere, pero nosotros no tenemos intención de hacerlo. Y Horacio, te hago una consulta, ¿te acordás que en Milán me contabas la experiencia tuya de haber trabajado con Herbas en el diseño de un avión ejecutivo, poniendo toda tu calidad, o cuestiones de diseño, no me acuerdo si era Singapur, o qué lugar, de esa zona del mundo, donde estabas trabajando también en aportar tu diseño a Real Estate, tenés pensado que la compañía también vaya por allá por la exquisitez de lo que sacan de esas oficinas, ¿no? Sí, digamos que esto es una parte de la... se llama Pagani Arte, esta área que está bien estructurada, tenemos un contrato con Herbas, con la parte de ECJ, que es la parte de Herbas que hace los aviones, aviones privados sobre base de grandes aviones, y hemos hecho este primer proyecto infinito, que es sobre el A319neo, y estamos trabajando sobre un nuevo proyecto. La cosa interesante para nosotros no es solamente el tema del design, sino que en el caso del infinito, con nuestra tecnología, con nuestros materiales, con nuestro know-how, hemos sacado una tonelada de peso que significa más de mil litros de carburante, una hora más de autonomía en un avión grande, que esto es, digamos, bueno. Por lo tanto, lo que siempre tratamos de hacer es unir la parte estética a la parte tecnológica. Cuando aceptamos... Y que... ¿Y qué buscás, Horacio? Estaba pensando recién, cuando vos decís que sos un equipo, mucha gente me preguntaba cómo llegar a Pagani. ¿Qué habilidades buscás en la gente para construir un equipo que pueda pensar en un avión, en un auto, en el desarrollo del peso? A mí me cuesta mucho la construcción de los equipos, digamos, uno busca rodearse de gente comprometida, yo calculo, yo creo que siempre los éxitos son de equipo, pero, es decir, nos escuchan muchos jóvenes, sobre todo que son gente que tiene que empezar a construir su camino. ¿Qué buscás en la gente para sumarlo a tu equipo de trabajo? La gente tiene que tener pasión, pero tiene que ser muy seria, tiene que pensar en el futuro, no me gustan las personas individualistas, las personas que dicen muchas veces yo o yo, como se dice en italiano, en nuestra compañía se usa la palabra colega, no se usa la palabra ingeniero, el que barra el piso de un colega, el director general es un colega, me gusta la gente que sabe trabajar en equipo y respetuosa, ingeniosa, no me interesan los genios, me interesa la gente que venga a trabajar todos los días con un espíritu sano, no me gustan las personas oportunistas, ventajeros, me gusta la gente que tiene disciplina, vos preguntabas por cómo se logran estas cosas, mirá, la compañía tiene una edad media de 31 años, para que te deas idea que es una fábrica muy joven, muy muy joven, pero hay gente que está conmigo desde el inicio, hay gente que me siguió pocos que me siguieron de la Lamborghini cuando la Lamborghini tenía problemas de desocupación después de la guerra del Golfo en el año 91, y después la gente que va creciendo en la compañía, invertimos muchísimo en formación, mucha información, mucho, mucho, no solo en formación técnica, también en formación comportamental, tenemos dos acuerdos, uno con un grupo que se llama Dale Kernish, que es un grupo que fue, Dale Kernish fue uno de los primeros motivadores del inicio del 900 en los Estados Unidos, los libros lo consiguen, se consiguen en Argentina porque el primer libro lo compré cuando estaba en Argentina y son libros que aconsejo de leerlos y después tenemos ¿Cuál sería el libro Horacio para anotar? Mirá, el autor se llama Dale Carniege, se escribe, un autor americano y tiene un montón de títulos y también tenemos un acuerdo desde el año 2003 con el grupo que en Italia representa el sistema Toyota para mí el sistema Toyota de calidad es el sistema más eficiente que hay es el mismo sistema que utiliza también Porsche y nosotros tenemos continuamente gente en nuestra compañía mandamos nuestra gente a hacer formación en Japón y en Milán donde están ellos y el sistema Toyota es un sistema muy interesante porque está básicamente centrado en la importancia de las personas además del método y el proceso que interesante Horacio y te hago una consulta para terminar el tema de lo que comentábamos me acuerdo esa noche que fue fantástica donde nos mostrabas Milán y habíamos pasado por el Domo y nos contaba un poco esa ciudad que enamora ¿cómo siguió ese proyecto de abocarse al Real Estate a terminar con el departamento de diseño ese edificio que no me acuerdo si era en Singapur o es una cuestión que han dejado de lado es un hotel que estamos diseñando sobre el que estamos trabajando y está en Taiwán en Taiwán son en realidad tres pisos de un hotel existente pero estos tres pisos van a ser digamos de un nivel alto y estamos trabajando todavía en el proyecto espero que con todo este problema que hay ahora no se pare pero estamos yendo adelante bueno Horacio y estaba una consulta que esto yo lo tengo claro en los autos de carrera y también lo conversaba con Sven Kwan que él es un diseñador de autos que han ganado en Dakar ¿cómo es un proceso por ejemplo ahora que tú estás en el proyecto del C10 ¿cómo arranca el equipo? ¿cómo lo conforma? es decir tú eres el que o sos el que pones el norte y pensás y empiezan a trabajar en bosquejo entiendo que las regulaciones hoy de emisiones en la parte de Europa es una en Asia es otra en Estados Unidos es una compañía de 30 años pequeña pero que está en el mundo entonces la escala también a veces te puede jugar en contra porque claro estás jugando en el mundo con todas las reglas del mundo pero con unidades limitadas entonces me llama la atención cómo es ese proceso para crear un producto que después tiene el éxito que siempre tiene si el proceso es bastante transversal el equipo es que tengo un equipo joven pero gente muy capaz muy muy que trabaja muy bien entre ellos nos divertimos mucho cuando empezó el proyecto de la parte de la forma del auto hace ya más de tres años fue muy entretenido digamos divertido la charla que tuve con con el equipo todos muchachos chicos jóvenes algunos eran la segunda vez que trabajaban en un proyecto porque habían trabajado en la guaira pero otros eran la primera vez que trabajaban en un proyecto así que arrancamos con el concepto del auto todavía digamos las líneas originales las primeras líneas las defino personalmente pero en este caso como son todos chicos creativos le di más o menos un mes de tiempo a cada uno como para que después de haber de haberles explicado lo que cuál era el concepto del auto que no tenía que ser un wire no tenía que ser un sonda sino que tenía que ser algo nuevo le di un mes de tiempo a cada uno para para trabajar y después y después seguimos adelante con con una idea de ello y básicamente con lo que era el concepto de la forma digamos original que le había dado al auto pero la pregunta disculpame que te interrumpo la pregunta es definís un peso que es el atributo de Pagani un peso bajo un tipo de tracción integral trasera y digamos ¿cómo le das esa identidad que tiene el sonda con ese motor aspirado o ese ruido especial del wire ese camino lo pensás vos y a partir de ahí arrancan a hacerlo viable técnicamente? Digamos lo comparto pero los chicos tienen creatividad son son todas personas que trabajan conmigo muchos de ellos de hace muchos años así que después del primer encuentro ya esa noche no sé me mandaron 300 mensajes de whatsapp con se creó el grupo de whatsapp que se llama C10 y se arrancó con eso joda y como es y ¿y qué empieza? ¿empiezan a dibujar Horacio? ¿empiezan a tirar bocetos? líneas empieza a dibujar a mano yo tengo mi cabrero de dibujo en mi pieza donde duermo así que arranco ahí pero los chicos ya se trabajan a mano que con con las computadoras así que después se va se avanza con el proyecto después empezamos a construir modelos en escala 1-5 después construimos el primer modelo de escala 1-1 el segundo y y bueno el uno a uno el uno a uno de esa esa esponja que van tocando que se ve a veces en la televisión ¿cómo se fabrica uno a uno? ¿en qué material? se fabrican con resinas con una hay distintos distintas formas de hacerlo con poliuretano de 500 kilos 600 kilos de densidad y se fresa lo hacemos todo a control numérico lo fresamos todo de máquina pero después los detalles muchos lo hacemos a mano pero hoy trabajamos mucho con modelos así porque trabajamos rápidamente y me decías ¿cómo sigue el proyecto? del mismo modo que tenemos el equipo de estilo de design que empieza a diseñar el auto después hay un team que sigue toda la parte de electrónica hay un team que sigue la parte de materiales compuestos las suspensiones pero lo bueno de todo esto es que no están en lugares separados están todos en el mismo ambiente separados solo por plantas por verde y así que hay una gran integración ¿no? se consultan continuamente bueno ya ahora estamos en una fase a punto de prototipo estamos construyendo físicamente los primeros autos así que es un proyecto donde ya hay más de 100 personas digamos que son parte del proyecto y de eso tenés algún argentino que esté en el equipo de diseño que haya migrado y haya tomado hay un chico argentino que se llama Franco Morsino un chico joven que vino a trabajar hace unos tres años me parece más o menos tres o cuatro años muy capaz y este chico está en la parte de dinámica del vehículo o sea su el camino que está haciendo él en este momento después de hacer hecho de haber hecho una experimentación en la pista seguirlo a auto de la pista es la de tratar de crear programas de simulación para poder reproducir con un simulador todo lo que ocurre en la pista y eso hace que intercambie ideas con Pirelli para encontrar el modelo matemático de un neumático por ejemplo y tratar de hacer todo lo que se puede hacer hoy con la simulación antes de poner el auto en la pista o sea ya cuando ponen el auto en la pista en la calle el coche ya digamos como se dice visto muchas cosas antes cuando empecé yo no teníamos digamos mínimamente ni el dinero ni los medios ni las computadoras ni los software para poder hacer esto hoy y Horacio cuánto cuánto se demora de que esa primera reunión con el equipo de trabajo y se hace el grupo hasta que el primer auto estaba en la pista girando y en realidad el prototipo digamos nosotros somos un poco lentos para hacer los autos pero tenés en cuenta que cada vez que arrancamos con un proyecto lo hacemos todo nuevo o sea del Sonda al Guaira no hay una pieza común del Guaira al AC10 ok el motor es común pero un minuto ahí un minuto ahí qué 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 estás buscando digamos para darme una pista porque yo sé que los renders lo vamos a ver en su momento y lo veo poca gente pero digamos qué pasó en esa cabeza cuando dijiste yo digamos quiero ir a este lado ¿podés definir el camino que quisiste tomar con el CDR delatármelo por lo menos? Digamos que amo los autos de los años los prototipos de los años 60 y comparto esta pasión con mis colegas así que el auto tiene que ser un auto romántico ¿no? donde la investigación aerodinámica fue impresionante pero en ningún momento la investigación aerodinámica tenía que arruinar el el design del auto o sea el auto tenía que ser tener una forma como queríamos nosotros y ser eficiente también aerodinámicamente o sea que las cosas no siempre van juntas te das cuenta un Fórmula 1 hoy no es quizás bonito como eran los Fórmula 1 de los años eficiente pero son eficientes un auto de Le Mans ok nos acostumbramos a pensar que son bonitos pero si pensamos por ejemplo a esto que yo tengo siempre conmigo a una 9-17 ok y vemos el design la limpieza la forma y vemos un no sé el último auto que ganó Le Mans lleno de cosas que para un experto en aerodinámica es ok pero para uno que lo mira de afuera buscando la belleza a lo mejor son menos bellos respecto a los a un Ford GT o a una a una Ferrari no sé P4 o a un a un Ford 919 o qué sé yo ¿y te sentís te sentís a gusto con el balance que lograron al final? ¿crees que hicieron dejaron todo? mirá digamos que es una lotería porque esta es nuestra interpretación analizando el perfil de nuestros clientes podría ser que cuando nuestros clientes ven el auto digan no me gusta pero lógicamente en la vida hay que tomar un camino ¿no? no no podés en cierto punto hay que tomar una decisión o sea vas para allá o vas para allá es como yo le digo siempre a mis colegas cuando ustedes ponen el ¿cómo se dice? el navegador GPS el copiloto el GPS el GPS no, no el GPS el teléfono el auto ponés uno solo ponés el del teléfono el del auto y de tu mujer que te explica para qué lado tenés que ir o te explica tu mujer dónde tenés que ir o pusiste el navegador del auto o el del teléfono pero no podés tomar tres caminos entonces nosotros a un cierto punto tomamos un camino lo charlamos con el team se toma la decisión y decimos ok ta 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 somos diez pensamos llegamos a una a dos caminos ¿cuál es el que tomamos? ¿este o este? este pum se va adelante por ese camino y va ¿y ese camino incluye una caja de doble embrague o embrague simple como es el Guayra? embrague simple el auto piensa que el 70% de nuestros clientes para el C10 nos pidió una caja manual fijate vos no nos piden un doble embrague nos piden una caja manual el 10% o el 15% pidió el doble embrague y el otro pidió el AMT lo que pasa es que el AMT nuevo que hicimos para el CAMP para este proyecto es rapidísimo sobre todo porque el nuevo motor el Pagani B12 que estamos poniendo también ahora utilizando en el roster BC la electrónica del motor nos dio la posibilidad de reducir mucho la velocidad del cambio de marcha impresionante o sea que la gente perdón el cambio a doble embrague es un cambio extraordinario muy rápido es tan perfecto hoy día que dejás el auto en automático y dejás que vaya así yo tengo tengo la Ferrari 458 la TBF la Ford nueva la el Ford GT ¿tenés un GT? tengo el GT nuevo y el viejo el viejo con cambio manual y el y el nuevo el viejo no el original del año 60 y pico el año de los años 2000 ¿no? es del mismo color que este Golf tengo el nuevo tengo el nuevo esa versión roja con las rayas blancas que se hicieron 40 que fue en homenaje al al Ford que ganó en el año 68 no me acuerdo qué carrera y decía que la caja es tan perfecta de esos coches que lo ponés en automático y funciona igual que si cambias voz pero qué tiene que no me da emoción es tan perfecto que no te da emoción en cambio en un Porsche Carrera GT o en un 430 escudería en un cambio así hasta en la sentido mecánico hasta en la aventador que es un cambio seco parece tipo rústico pero por lo menos te da la idea que estás haciendo algo contrariamente sos inerte dentro cambiar vos o que cambies solo exactamente lo mismo otra cosa que que hizo que tomemos la decisión de de seguir por el camino del no doble embrague es el peso porque un cambio doble embrague pesa 30 kilos más a 70 70 más un cambio nuestro motor nuevo tiene llega a 1200 newton meter de copia de torque ok por lo tanto es un tractor y en la caja de cambio está dimensionada o sea en los coches la el dimensionamiento de los engranajes no depende de la potencia de los caballos sino del torque por lo tanto en este caso con el torque de nuestro motor que lo limitamos a a 1100 pero llega a más de 1200 teníamos 70 kilos más de peso 70 kilos allá atrás hace que el auto tendencialmente sea sobrevirante sea peligroso incluso porque estos autos con motor trasero es muy fácil que vayan se vayan de cola cuando se van no lo podés controlar sos un piloto y lo sabés mejor que yo lo vi lo vi mucho en el autódromo cuando terminamos que disfrutamos Horacio la sensación mía es que ha logrado un balance por ahí entre la perfumante de un sonda y el diseño de un guaira todo mejorado por la gran experiencia cuando vos me decís que supera los 1100 caballos vas a estar siendo uno de los hypercars con más potencia digamos de un motor convencional vas a buscar como siempre el manejo y no la velocidad final que eso lo conversamos mucho en Italia que vos no buscabas un auto veloz sino que la experiencia sea única si el auto va a estar siempre limitado a 350 kilómetros como como desde cuando sacamos el guaira y el sonda también o sea los nuevos siempre van a estar limitados porque incluso es la velocidad máxima que nos sugiere Bosch para su sistema de seguridad o sea Bosch se siente intranquila arriba de los 350 kilómetros para todo lo que ESP ABS y todo el auto tenés en cuenta que ya la roster BC que tiene 800 y pico caballos y 1050 Nm de torque pesa menos de 1300 kilos me parece tipo 1250 algo así o sea que la emoción te la da el el hacer las curvas nosotros logramos con gomas de calle con la P0 trofeo logramos 1.9G de fuerza lateral o sea 1.9G que es 1.9 por el peso del auto de fuerza lateral cuando la mayor parte de los coches de los supercar incluso con tracción integral llegan a 1.5G 1.6G máximo esto te dice que lo interesante es que el auto sea liviano porque haciendo el auto liviano la curva la hace más rápido lo propio es bastante digamos y te hago una consulta Horacio no has encontrado ningún argentino que se te pueda sumar a la línea de producción de esos 50 proveedores que tenés en el mundo en Suiza tableros cueros en Italia el escape de Alemania que me contaba ninguno todavía te ha podido dar una certeza de ser parte del equipo una pyme viste que la Argentina tiene digamos en Córdoba una industria en Santa Fe importante no apareció nadie seguramente hay hay una gran capacidad en Argentina para hacer tantas cosas en su momento también habíamos trabajado para una línea de cueros que es muy interesante con una empresa de Buenos Aires lo que ocurre con la Argentina es la inestabilidad de la Argentina la dificultad de definir un precio de una cosa no es no es un problema del empresario argentino sino es un problema de un sistema que no es consistente ¿no? pensá que acá la inflación prácticamente es cero por lo tanto hacer un acuerdo con un proveedor y hacer un acuerdo por cinco años cuánto es difícil digamos y no tener ni siquiera que encontrarte se actualiza con un índice que se llama ISTAT que es un índice público así que si hay aumentos funcionan a través de eso y la creo que la dificultad grande con la Argentina y mirá que hace más de 35 años que vivo acá y te digo que por lo menos por 25 años cada vez que iba a la Argentina pensaba ¿por qué no se hace acá esta cosa? o esa otra y siempre te chocás contra una contra una máquina de impedir y esto es triste porque inclusive ahora con toda esta situación del coronavirus de probablemente probablemente no sé va a haber una tendencia a tal vez digo a comprar menos cosas en China no sé tal vez Estados Unidos se va a poner a fabricar más cosas hoy leí hoy leí Horacio que el gobierno chino le está pagando o le va a pagar las fábricas para retirar todas las fábricas de China y llevarla a Japón de nuevo o sea hizo un gran fondo para solventar eso es posible ¿qué quiere decir esto? que Argentina no soy un experto en estas cosas hablo solo por sensación por el sentimiento que tengo por la Argentina y por la porque me da realmente angustia pensar que un lugar tan rico como en Argentina con tanta materia gris porque no nos olvidemos que en Argentina hay personas muy muy capaces muy preparadas como así también hay argentinos en todo el mundo muy preparados yo tengo la suerte de poder viajar recorrer y donde voy encuentro argentinos que ocupan lugares extraordinarios en compañías de primer nivel o sea que la materia de gris no falta el sistema tiene que ser un sistema más sólido más consistente y indudablemente la mayor parte de los argentinos tenemos que estar alineados de saber esperar de trabajar en grupo de no pensar que el problema es siempre el gobierno los gobiernos los creamos nosotros los elegimos nosotros y por lo tanto tenemos que ser más disciplinados en general para después no lamentarnos si un gobierno que sea de derecha que sea de izquierda que sea de acá o que sea de allá no nos satisface no es un problema me parece tanto de gobierno sino es un problema más nuestro de ser disciplinado en algún modo yo era con mis 40 años era optimista y ahora te diría que dudo que yo vea un cambio en la Argentina lo veo complejo y creo que esta crisis nos va a pegar mucho más duro que a los otros países pero para hablar de cosas más lindas me respondiste que no bueno fue es impactante ver que un argentino busca durante 25 años y siempre se golpea ¿cómo cómo se sumó la familia a la a la a la empresa porque aparte yo trabajé con mi padre tuve mis encontronazos me fui en el 2010 ahora volví ¿cómo cómo administras todo eso? porque yo veo tus hijos haciendo patria en el mundo con mucha pasión ¿nos podés contar un poquito de eso? bueno nuestra familia es muy pequeñita en Italia porque somos simplemente cuatro así que teníamos la cuando teníamos el primer en la primera también el primer taller teníamos la casa ahí o sea que los chicos crecieron Leonardo y Christopher crecieron ahí adentro después también eligieron trabajar en la compañía ya lo hacían de chiquito eligieron trabajar en la compañía ya cuando eran más grandes y se integraron bien algo que cada uno tiene su su función Leonardo fue el que hizo el proyecto de la fábrica nueva Christopher siguió toda la parte de contratos y ahora hace tres años que Christopher trabaja en Estados Unidos en la parte de comunicación de marketing y eventos así que Cristina siempre trabajó también en compras ahora era responsable de la parte de eventos así que somos una familia que vive digamos de la empresa integrada en la empresa cada uno con funciones diferentes tratamos de no hablar de trabajo cuando estamos en casa de disfrutar digamos de la vida de otras cosas como una familia somos una familia normal Leonardo fue por Da Vinci ¿no? ¿el hombre? ¿qué? Horacio ¿cómo la relación con los colegas tuyos por ejemplo con esta gente nueva que está con el auto el Apolo ¿tienen un grupo de trabajo se hablan intercambian información ¿tenés relación con la gente de Ferrari y Lamborghini discuten hacia dónde va la industria? digamos que con respecto a los pequeños constructores incluso Aston Martin también Bugatti o Coninxel o estos pequeños constructores tenemos un grupo que nos ocupamos de estudiar la parte de homologaciones RIMAC también está estudiar las homologaciones y por ejemplo cuando hay que tratar algunos temas específicos con las autoridades que sean en América o en Europa o donde sea trabajamos juntos nuestro responsable de la homologación se reúne al menos cuatro o cinco veces por año las reuniones las hacemos una vez o sea acá en Pagán y otra vez en cada una de las compañías y hay una muy buena una buena onda personalmente digamos tengo una excelente relación con los constructores de la zona hace una hora estaba intercambiándome whatsapp con el director técnico Leiter que es el director técnico de la Ferrari número uno de la parte técnica que era un tipo repreparado muy muy amable estábamos estudiando cómo empezar a trabajar con ahora el tema del coronavirus la estrategia mejor para utilizar para ir integrando a la gente poco a poco al trabajo las medidas de seguridad y todo con Lamborghini también tengo una relación incluso desde hace un mes tuve la el gran privilegio de que me inviten a formar parte de un grupo que se llaman los sabios de la Lamborghini y somos cinco personas que entre ellos está la Lara también por Gieri y estudiamos la historia estamos tratando de reconstruir toda una parte de la historia que se perdió y es hermoso trabajar en este equipo porque me vienen un montón de ideas para volver a hacer por ejemplo todos los planos de la Cuntas del Miura hacer todo el polo histórico que ya está el polo histórico porque faltan informaciones así que me encanta digamos participar visto que tuve una relación tan hermosa con la Lamborghini seguir participando en en el grupo fantástico es fantástico y están están conformes con la Urus como producto Horacio Lamborghini pudiste preguntarle la Urus está teniendo un suceso enorme enorme la la línea de producción es fantástica el sistema de calidad el sistema realmente extraordinario la fábrica Lamborghini está espectacular realmente y Stefano Dominicali que es el CEO es un tipo bárbaro él estuvo en Ferrari y Fórmula 1 y es un tipo re re agradable con una mente muy abierta y con él nos vemos nos hablamos todas las semanas y nos vemos una vez por mes para discutir charlar del futuro la relación es buena de todas maneras la Urus es un auto excelente que está teniendo un buen suceso a nivel propio internacional así que que bueno que bueno porque apostaron apostaron mucho dinero en eso Horacio te hago una consulta nos quedan 12 minutos la gente mandó una cantidad de preguntas increíbles yo intenté elegir tal vez las las más las que me parecían más interesantes a mí también ¿qué sueño tenés por cumplir la primera? si tenés que decir este es mi sueño tantas cosas digamos que tantas cosas digamos que me interesa mucho el estudio del cuerpo humano y hace bastante tiempo que estoy trabajando en ese proyecto estoy trabajando también en un proyecto para reducir el tiempo de cuando una persona por ejemplo tiene un problema en la calle se desmaya o tiene que intervenir no sé como se dice acá se dice pronto socorso cuando interviene la ambulancia y todo esto el 9-11 ok y y estoy tengo mucha rabia conmigo mismo porque si hubiese terminado este proyecto sobre el que estoy trabajando incluso estoy trabajando con el policlínico de Modena si lo hubiese terminado muchas cosas ahora con el tema del coronavirus hubiese resultado mucho más fácil de de descifrar rápidamente así que este es el proyecto que me tiene la cabeza muy muy ocupada y y todos los que sean cosas técnicas desafío técnico son cosas que me que me apasionan y si tuvieras la posibilidad de cambiar algo hacia atrás es decir la verdad que acá me equivoqué esta parte de mi vida en un mal camino cuál sería ahora si de una persona con tu vida esa fue una pregunta de una persona que me me pareció piola porque viste que uno hace con esta cuarentena introspección se analiza pensás tenés más tiempo libre y por ahí era una pregunta interesante para una vida como la tuya digamos que cometí y seguiré cometiendo errores pero no son errores hechos con maldad cometo errores porque hago cosas como lo mismo le digo a mis colegas hasta cuando hacen hace poquito un colega mío distraído una noche que hacía tres grados bajo cero sabiendo que no tenía que desconectar el traction porque era sobre todo un auto experimental lo desconectó porque veía algo no sé qué era y destruyó un auto que cuesta tres millones un prototipo y y le dije ok no lo hagas más pero no le hago pesar que cometió un error sabe que lo hizo y no lo cometerá más yo no no cambiaría el camino las cosas las cosas que hice las hice siempre con criterio con sentimiento por lo tanto no me equivoqué un montón de veces pero lo importante es no equivocarte dos veces pequeñitas lo mismo también no pequeñas pero no no equivocarte dos veces con lo mismo si pasaste si vas caminando y metiste la pata en un pozo donde había barro la prosa es que pasás por ahí tenés que tratar de ser un poco despierto de no poner el pie si pasaste una vez semáforo en rojo y tuviste si es suerte porque llegaste ahí distraído y qué sé yo aceleraste y lo pasaste y te fue bien ok pero tiene que ser por supuesto la última vez si no sos un responsable un inconsciente te hago una consulta de los autos que ha diseñado pongamos que el C10 ya está en esa lista ¿cuál es el que mejor te representa a vos? pienso que los dos autos que los dos pagani que hicimos cada uno respetan una 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 filosofía digamos que si tengo que elegir un auto para mí para andar yo un auto que hice cuando tenía un diseño y un modelo que hice cuando tenía 12 años que la maqueta está en el museo ahora mis colegas lo han un auto que se llama Mara hice varios pero en este caso son dos los que más me gustan y mis colegas lo han escancionado no sé cómo se dice lo han hecho el relevamiento tridimensional después lo diseñaron en escala 1 a 1 porque el auto que yo tenía tenía la escala y ahora tenemos ya el modelo en escala 1 en 5 hoy me trajeron pintado de la segunda versión el otro modelo escala 1 en 5 y una de las cosas que quiero hacer en lo que resta de mi vida es construirlo realmente con la idea que tenía que había acariciado de que tenía que era un pibe que lógicamente de técnica no conocía nada pero antes de venirme de la Argentina que había hecho el Formula 2 mis conocimientos eran los que había aprendido para hacer el Formula 2 por lo tanto va a ser técnicamente como era el Formula y espero poder poder realizarlo no me gusta dejar cosas por la mitad perfecto Horacio el motor Pagani que está en el BC Roaster ¿es la evolución de la AMG o es el comienzo de un motor 100% Pagani o siguen linkeados con Mercedes con la línea AMG? si por supuesto la relación con la AMG es siempre más fuerte es siempre más fuerte también la relación con Daimler porque un auto no es solamente un motor un auto tiene muchísimas cosas así que es importantísimo trabajar con ellos elegir un airbag o comprar un airbag es una cosa muy complicada y teniendo una base técnica como la de Daimler es una plataforma extraordinaria es un motor donde la parte de abajo de la base del motor del block es el 158 que es el motor que hicieron para el Guaira para el Guaira y este pero es todo todo lo demás es nuevo todo lo demás es nuevo perfecto bueno ya estamos llegando al final Horacio que podrías dejarle digamos de consejo a hoy a alguien que que estás en sus 20 25 30 años y tienen que empezar a tomar decisiones un de un tipo como vos que dio el salto le pidió una mano a Fangio las relaciones humanas le sirvieron y después tomó cada cosa con mucha responsabilidad ¿cuál sería el mensaje? y después la última sin antes de irnos me preguntaron si va a haber un raduno en Chile y Argentina ok ahora pienso que uno tiene que seguir la propia intuición tiene que trabajar estudiar seriamente los resultados antes o después llegan no es necesario ser un genio yo era un pésimo estudiante en la escuela secundaria no sé poner en orden el abecedario todavía pero siempre trabajé con con pasión si trabajas con pasión y con seriedad te puede te puede ocurrir de conocer gente como en mi caso gente como Oreste Berta que era mi ídolo mi maestro el mejor proyectista creo de la historia argentina si de todos los tiempos y hacer que una persona como Oreste te tenga en consideración que piense que que puede aconsejar que cosas yo conocí Fangio gracias a Oreste y si Oreste no hubiese pensado que que era un chico serio en su momento seguramente no hubiese llamado por teléfono a Fangio para presentármelo y si Fangio no no hubiese pensado que que me iba a comportar seriamente no me hubiese hecho cinco cartas de recomendación para para encontrar a Enzo Ferrari o a las otras personas o sea pienso que hay que comportarse seriamente en cualquier sector de la vida uno puede cometer errores como antes no hay que cometerlo dos veces pero no veo otro camino sino la de coincido coincido 100% Horacio la verdad que eso yo creo que la vida es un cúmulo de relaciones las relaciones se construyen en la confianza también y la seriedad te voy agradeciendo de antemano nos queda un minuto 11 es como que vamos a alargar la especial me acuerdo cuando estoy con el casco puesto y que hace el minuto empieza el estómago a sentirse ya las cosquititas que arranco la especial te quiero agradecer mucho el tiempo la verdad que a la gente le viene muy bien no hablar tanto del virus de la realidad sino que de estas cosas que nos confirme si en algún momento va a venir algún evento para la zona de Latinoamérica de Chile de Argentina nos encantaría nos encantaría hacer un raduno a lo mejor tipo por ahí bajando de Chile donde sea más simple también del punto de vista burocrático yo te mando una propuesta de ruta que la conozco exacto sería fantástico hacerlo en Argentina que no sea complicado desde el punto de vista burocrático sino es difícil después que la gente esté interesada en hacerlo pero sería una idea buena que la ya están Horacio nos queda la otra